Médicos, trabajadores sociales, psicólogos, pero la mayoría de butacas están ocupadas por las enfermeras. Ellas son quienes asisten al paciente con su profesionalidad, pero también quienes le dan la mano durante sus últimos días. Acercarte a las personas que están al final de la vida y a sus familias, que implican un grado de sufrimiento importante, con una vulnerabilidad importante, es bastante más complicado y necesitan de esa formación, pero también de esa sensibilidad que parte del deseo de estar ahí. Estar ahí, para cuidar, una palabra que cobra todo su sentido cuando hablamos de las atenciones y cuidados paliativos. Lo que hacemos muchas veces es atender necesidades. El problema viene cuando estas necesidades son complejas y no se pueden cubrir, hay que minimizarlas. Y aunque no se puedan cubrir del todo, al minimizarlas, lo que hacemos es mejorar su calidad de vida, que es un poco el objetivo que tenemos. Lo que hay que aprender es a valorar precisamente esos cuidados. En la parte más importante, porque la medicación lo único que va a ser es paliativo. En este caso, los cuidados tienen un componente muchísimo mayor. Quienes trabajan día a día con estos enfermos hablan de la necesidad de formación y especialización en sus currículums, una de las principales demandas que se han manifestado durante estas jornadas. Que realmente estén formadas, sean los que trabajen en esas unidades y con ese tipo de pacientes, puesto que a la larga lo que va a hacer es que va a redundar en una mejor calidad asistencial. Entre las asignaturas pendientes está la reorientación de los servicios sanitarios hacia la cronicidad y el desarrollo de una ley autonómica sobre los cuidados paliativos y el derecho a un buen morir. La ley es un modelo de garantías. Nosotros lo que buscamos es garantizar que algunas cosas te pasen, que te pasen las que tú quieres para empezar, que te pasen donde tú quieres, que el paciente sea el que tenga que elegir y que en caso de duda siempre prime la decisión del paciente. Esto es lo que puede garantizar una ley. Es un trabajo multidisciplinar, que es un trabajo que afecta a todos los profesionales, que todos los profesionales deberíamos estar formados en atención y cuidados paliativos, que ni siquiera es una cuestión exclusivamente de los médicos y enfermeras. A través de diferentes talleres, como la identificación de pacientes con necesidades paliativas o el estudio de diferentes casos clínicos, los más de 600 profesionales reunidos en Valencia han puesto en común sus conocimientos para construir, entre todos, el mejor de los caminos hacia el final de la vida.